Hace cinco meses fue que yo perdí el control No supe cómo manejar esa situación Cosas por mi mente no sabía lo que hacía Por estar de loca perdí lo que más quería Y yo, no duermo tranquila solo pensando en ti No sabes la noche que me ha dado la partí Sé que fue mi error pero no sé estar sin ti Ay, cómo te olvido Sin la noche testigo De que trato de olvidarte y nunca más pensarte en mi castigo Baby, cómo te olvido Sin la noche testigo De que trato de olvidarte y nunca más pensarte en mi castigo De que trato de olvidarte y nunca más pensarte en mi castigo De que trato de olvidarte y nunca más pensarte en mi castigo Ay, cómo te olvido Si la noche testigo De que trato de olvidarte Y nunca más pensarte en mi castigo Baby, cómo te olvido Si la noche testigo De que trato de olvidarte Y nunca más pensarte en mi castigo Ay, cómo te olvido Si la noche testigo De que trato de olvidarte Y nunca más pensarte en mi castigo Baby, cómo te olvido Si la noche testigo De que trato de olvidarte Y nunca más pensarte en mi castigo Y nunca más pensarte en mi castigo Y nunca más pensarte en mi castigo Y nunca más pensarte en mi castigo